A horas de haber sido nombrado como director de transporte, Giovanni Dubón ya fue recibido con el primer paro de transporte, debido a que los empresarios de este rubro cumplieron su promesa y paralizaron sus unidades este día, al tiempo que no abandonan la idea de aumentar el costo del pasaje. Pero esto es inseguridad, necesitamos y nos urge hablar con el ministro de seguridad, porque ya nuestros conductores caminan atemorizados, muchos ya no quieren trabajar. Atiéndanle al llamado nuestro y podamos sentarnos a ver de qué manera se va a poder concretizar la tarifa nueva, porque la verdad es que estamos soportando un incremento de combustibles y de canasta de repuesto sumamente elevada, porque aquí cuando sube el combustible no solamente es el efecto de la bomba, sino que es efecto de todo lo que se refiere para mantener una unidad de transporte. Por su parte los usuarios tienen opiniones encontradas. En cierta medida tienen razón, tienen razón de protestar en esta forma, además parece que el nuevo gobierno da nuevas esperanzas de que esto se va a terminar y ojalá que así sea, pues, la delincuencia y todo, y puede que tienen justa razón ellos en protestar en esta forma. Por el cobro del impuesto de guerra y el reclamo de medidas serias de seguridad que según transportistas deben ser implantadas en sus unidades, se paralizó más de 150 unidades de transporte por un término mayor a dos horas. Queda pendiente analizar el tema del aumento de la tarifa, tarea que da la bienvenida al nuevo director de transporte, el doctor Giovanni Dubón Troches. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz, informó en cámara Aníbal Recarte, Evelyn Molina.